¿Algo de Alé, de Alé? No. ¿Algo así? Quizás puede ser, yo la verdad que no sé mucho de eso. ¿De qué? Mi mamá me dijo que lo conocía, pero no sé si es un primo lejano o... ¿Matías Alé? Sí. ¿Porque sos Alé? Sí. Y bueno, pero... Y tengo descendencia árabe también. ¿Tu papá es Alé? No, mi mamá. De parte de mi mamá. Ah, de parte de tu mamá. ¿Y tu papá? Tiene otro apellido, pero no lo conozco. ¿Cómo? No lo conozco a mi papá, no. ¿No conoces a tu papá? Pero, ¿no lo conociste nunca o es que te peleaste...? Sinceramente, ni por foto lo conozco. ¿A tu papá no lo conociste nunca? ¿Y tu mamá qué te cuenta de tu papá? Eran socios, los dos son abogados, iban a la facultad juntos, después empezaron a ser socios, pero él tenía otra familia. Soy muy abierta. No, no, está bueno, está bueno. ¿Sos sincero, no? ¿Vos también sos sincero? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Sin sinceridad a veces, viste, capaz no somos... ¿Cómo es lo que contás? A ver, ¿cómo es? ¿Eran socios? Eran socios, no, primero eran compañeros de la facultad, estudiaban Derecho juntos. Sí. Después eran socios, él tenía otra familia y bueno, ellas eran amantes y... Ah, él tenía una familia... Y ellos eran amantes, o sea, con tu mamá y te tuvieron a vos. Sí. ¿Y tu papá nunca te conoció? No me quiso conocer. No quiso conocer, o sea, siguió con la otra familia. Claro. Bueno, de lo que se perdió, no la conoció. De lo que se pierde un padre cuando comete algo así, que es como... A ver, el dolor de los hijos, pero también el dolor de ese padre, o lo que se pierde ese padre, ¿no? Porque rápidamente uno busca culpas, pero pobre tipo, ¿no? Que tuvo esa... que no pudo esa situación. ¿Y vos lo querías conocer o tú...? Sinceramente, si no me quiere conocer, como que no me genera algo a mí. Como que tengo que sentir unas ganas, unas ganas de conocerme, de verme, de saber quién soy. No me motiva. O sea, nunca quisiste conocerlo. No. No es que buscaste o... Busqué otra cosa, en realidad. ¿Qué cosa? A mi hermano. A tu hermano y a tu... Ah, tu hermano que lo tuvo con la otra familia. Tengo un hermano y una hermana. Está bien. ¿Y a ellos lo conociste? A mi hermano lo busqué por Facebook hace un par de años. Hablé con él, estuve un mes hablando y recién después de que él me empezó a chamullar, le tuve que decir la verdad que éramos hermanos. Ah, porque le empezaste a hablar y te... Y claro. No sabía. No le diga, che, somos hermanos de entrada. Si le decía eso, como medio que se iba a asustar un poco, ¿no? Claro, porque supuestamente... Quería conocerlo antes. De última, si no se da la situación, estaba bueno conocerlo. Es mandada, ¿eh? Es lo que te iba a decir, Guido. La iniciativa que tuvo. ¡Soy impulsiva! ¡Soy impulsiva! Pará, pero no decía que vos... Ah, no, ella decía que su terapia de vida fue siempre contar las cosas. Bueno, te hace bien, ¿eh? Te hace bien. Yo con mis hijos todo el tiempo, con Romeo sobre todo, quiero que me hable cualquier cosa. ¿Viste? Cuando lo ves triste, qué sé yo, decía, que no se lo guarde, que lo pueda decir. Comunicación en la... Ah, vos haces comunicación. Exacto, sí. En la Universidad de Buenos Aires. Totalmente. Muy bien. Y ella, Artes Visuales, de la Universidad Nacional de las Artes, ¿realiza obras de arte? ¿Dibujás? ¿Pintás? Pinto, sí. ¿Qué onda pintás? Creo que a Paz tienen alguna foto ahí dentro. ¿En serio? ¿En qué foto de qué está? ¿En tu lugar en el mundo, por ejemplo? ¿La pintura? Ahí está. A ver, a ver, la foto de ella, del lugar en el mundo, a ver qué es, su lugar en el mundo, de ella. Ah, esa es una pintura mía. ¿Esa lo pintó ella? Es Daft Punk. ¿Cómo? Daft Punk. Mirá vos. Muy bien. Está en mi cuarto, por eso mi lugar en el mundo, quise decir, en realidad, es cualquier lugar donde vaya a pintar, no tengo un lugar fijo. Pero, che, mirá qué bien. Bueno. Píntase deportes extremos. Sí, bien. Completa. Qué vida tenés así, este, súper hinchada de sentido la vida. Y sin un padre. ¿Eh? Y sin un padre. Y sin un padre. Bueno, pero, bien, suplió. Sí, suplió, canalizó, elaboró, de última, a todos nos faltan cosas en la vida y de eso se trata, ¿no? Faltas tenemos todos. Viste que, más vale, hay algunas que son como más esquemáticos, entonces uno las puede mencionar más fácilmente, como, oh, le falta el papá, le falta la mamá, le falta... Pero, en realidad, falta tenemos todo. Todos tenemos que llenar la vida de sentido. Oye, para eso conocemos a la gente y... Eh, para eso conocemos a Leila. Ah, totalmente. Ah, sí, sí. La estamos conociendo. La estamos conociendo. ¿Está la foto de tu mamá? No. No, foto de... No, no se saca esa foto. Porque le da vergüenza. No tengo casi fotos de chiquita tampoco porque no le gustan las fotos a ella. No le gusta la foto. No, es que había... ¿Y tu mamá está en pareja? Eh, no. No, no se volvió a poner en pareja. Ok. En realidad, sí. Eh, pero enviudó. Enviudó. Sí, sí. Ok. Ay, me río mientras lo digo. Suena re feo. No, no, mirá. Pero porque... Lo digo porque es como... Es graciosa como... No, y además porque son cosas que nos duelen en la vida. Todos tenemos, todos tenemos cosas. Y hablarlas nos duele y nos parece que el otro, no sé, nos va a quedar más o menos y nuestra vida es más perfecta a cómo se parece la vida que imaginamos que sería perfecta. Somos así las personas y no... Y en el fondo, en lo profundo, no pensamos de esa manera. Porque, claro, vos hablás de tus dolores y estás pensando... Uy, el otro está pensando... Pero, por ejemplo, yo tengo los míos y me imagino que vos tenés los tuyos. Obvio. Y si no los tiene, no lo quiero decir porque es horrible, porque parece que lo voy a decir de él, pero lo voy a decir de mí. Los que no tengo, me van a llegar, Dolores. O sea, el drama es así. Te cambia, el drama te cambia. Y te cambia y te va a llegar. Como te llegan cosas buenas, te llegan cosas en bala. Es la vida. Y todos pensamos que lo único que es parte de la vida es lo bueno. Y que lo malo es una cosa que me tocó a mí por desgracia, pero que en realidad yo no merecía. O sea, y todos la tenemos, o sea, tenemos que entender que la única es transitarla, porque cosas malas vamos a tener seguro. Mirá, todo pasa por algo, Guido. Y si no nos tomamos las cosas, si no nos reímos de las desgracias, obviamente después de que pasan, a uno todo le duele, pero si no nos reímos, ¿qué nos queda? Y bueno, por eso. Claro, todo se aprende, todo se puede cambiar. Yo hice un montón de cosas gracias a estas cosas también, de los problemas que tuve en mi vida. No sé, empecé meditación, reiki, esas cosas yo siento que me reciben hoy en día y te hacen crecer como persona, ¿está bueno? Es que también eso es cierto. Por ejemplo, nadar también, es como terapia nadar, supongo, para vos. Es como correr. Correr y nadar son las cosas que a mí me gusta. Yo disfruto de estar solo, disfruto de mi compañía. Sí. Obviamente, disfruto, yo soy muy de estar con la gente, pero me gusta. No, no, así vamos, flaco, ¿eh? Yo te digo en un momento... No, 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 no.